Gracias por ver el video. Quiero venir a acercarse, a platicarnos algo, a comentarnos, a decirnos cómo le están pasando. Somos el Chantiolín, estamos aquí, el secretario de las Casas, promocionando y apostándole a los espacios autónomos y autogestivos. Y esto dice así. Gracias por ver el video. Estuvimos, bueno, venimos como comisión de avanzada al Congreso Nacional Indígena. Y desde aquí, pues ahora que están haciendo esta actividad los compañeros del Chantiolín, les queremos decir que estamos en solidaridad total con ustedes. Tienen nuestro total respaldo de nuestros colectivos que tenemos en Quintana Roo. Y vamos a continuar, les queremos animar a que continúen en la lucha que se lleva a cabo desde hace 13 años, que iniciaron con el proyecto. Los hemos seguido, hemos estado defendiendo ustedes, hemos estado difundiendo desde nuestro estado. Y hemos estado realizando trabajo de difusión del trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, lo único que queremos decirle a ustedes y a los compañeros que están aquí y otras organizaciones, es que vamos a continuar en la lucha y no vamos a claudicar jamás. ¡Jamás! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! De parte del equipo organizado, el equipo libertario, cosecha libertaria, que somos varios carnales que están en Mérida, en la Ciudad de México, aquí, en Chiapas. Yo en este momento me solidarizo con el Chantiolín, porque también he estado ahí. He visto su resistencia, he visto la autonomía, la autogestión, he podido compartir con compañeros. Si eso, eso no se acaba, compañeros, mientras nosotros sigamos resistiendo. Un saludo fuerte para todos ustedes de parte del Contexta Libertaria, del equipo organizado, también está presente en la lucha combativa de los pueblos originarios, en los pueblos de todos los baños y las comunidades en donde nos encontramos. Un poco de rap reggae para todos ustedes, para que se empiezan a bailar y se les quiten el frío. Un saludo fuerte para todos ustedes, para que se empiezan a bailar y se les quiten. La vieja diputada es por la historia que te miente, y que te miente, que te miente, que te miente. ¿Y quién sabe? Si te toma la rabia de un pueblo oprimido, si te toma la rabia de un pueblo sometido, alineando lacerado, de cada vez que hay que estar encadenado, alienado, pero ahora, la víctima del gobierno y el Estado terrorista, el artista y empresario que es la vista, Por un ser salario. Si te toma la rabia de un pueblo liberado, si te toma la rabia de un pueblo emancipado, El sistema se envenena, se enestina sin pagar Generaliza la protesta, pero el gobierno le contesta Un bomba en el sistema, un bomba en el gobierno Sin maneras y maneras, a cada barrigada se naceran Bombas caseras, que hay más banderas Incendien, incendien, no dejen de incendiar Que este gobierno se tiene que quemar Incendien, incendien, no dejen de incendiar Que este gobierno se tiene que quemar Fuegos que estarían bien, siempre que a los clientes No me he hecho el pueblo, se quiere que me prescente La gobierno diputada por la historia, que se siente Fuegos que estarían bien, siempre que no siente Como me he hecho el pueblo, se ha que se quede el presidente La gobierno diputada por la historia, que se siente Y que se miente, que está ahí Para todos los pueblos de resistencia Como me he hecho el pueblo, se ha hecho la masa cultural Venimos luchando por la autonomía, autogestión Somos la comunidad de Charlioli Una casa ocupa en la Ciudad de México Que fue desalojada el pasado 22 de noviembre Por el nuevo gobierno de la Ciudad de México Por orden, de una alemán que vive en Tampachula Y de la familia de los más pobres Y de ese momento en la casa Nos dejan todo y nosotros no tengamos nada Súbanse, hippies, cungs, libertarios, campesinos, indígenas Súbanse que ha llegado nuestra hora La hora del Congreso Nacional Indígena Vamos por todo Vamos por todo Les vamos a quitar esa sonrisa que tienen los ricos Cada que nos matan, cada que nos despojan Cada que nos ultrajan Vamos por todo con el Congreso Nacional Indígena Y también pues con nuestros compas de Charlioli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!